Y ahora que estamos así, en momento sentimiento, quiero dedicar esta canción a esas personas que están a nuestro lado todos los días y que sufren lo que es estar con unos personajes como nosotros conviviendo. Porque se lo merecen todo. Porque nosotros, la verdad es que a cero, estamos enamorados del rock, de la música. Somos enfermos del escenario. Y es difícil, es difícil convivir con nosotros. Por eso se lo merecen. Un aplauso, por favor. Porque sin ellas, esto no sería posible. Porque son la cuerda que nos mantiene vivos cuando caemos. ¡Vamos! Hoy es tu día, levanta, no sigas durciendo. Manda a la pierna todo lo que te está jodiendo. ¡Eh! No vale la pena sufrir, solo esperé en el tiempo. Despierta y piensa que al viento le gusta jugar con tu pelo. Disfruta de cada momento y recuerda que aún estás bien. ¡Eh! ¡Eh! Hoy es tu día, da igual si es abril o febrero Manda la mierda, la angustia, tú eres lo primero Cierra los ojos, ya sabes a qué me refiero Despierta y viesa que al viento, le gusta jugar con tu pelo Disfruta de todo momento y recuerda que aún te apoyo Cierra los ojos, ya sabes a qué me refiero Cierra los ojos, ya sabes a qué me refiero Cierra los ojos, ya sabes a qué me refiero Me duele en las espinas, cuando beso tus mejillas Los problemas se me olvidan, mirar no se te lluvia siempre Piensa cuál será tu cuerda, yo sé que puedes hacerlo No la sueltes aunque duela, solo quieres que te tenga siempre ¿Por qué nos cuesta tanto saber? No te acuerdas lo que nos hace beber ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.